Mediados de octubre es la fecha que confirman desde el Ayuntamiento para el final de las obras de peatonalización de la Plaza de España. Como paso previo y dentro de la Semana de la Movilidad, el concejal del área, Martín Vila, ha realizado una visita con los principales colectivos que han participado en el proyecto. Vila ha incidido en el cambio que va a suponer esta actuación para el entorno, que define como más amable e integrador. Pues a partir de ahora, los niños, las niñas, los mayores, las mayores tendrán también, como no, un lugar de esparcimiento. A su vez, como no, en este proyecto hemos aumentado el arbolado y la zona jardinada, para también, como no, avanzar en esa estrategia de reverdecer la ciudad de Cádiz. Con la excusa, por así decirlo, o con la intervención de Plaza España, hemos cambiado, modificado todos los itinerarios de la calle adyacente. En este sentido, el Edil ha apuntado que entre los próximos pasos para concluir la obra está la ubicación de un parque infantil, terminar de colocar la solería y también un nuevo arbolado. Que falta, por el usar lo que sería el espacio intermedio de aquí hasta Diputación, falta por llegar la zona de juegos infantiles que se ubicaría justamente frente al Colegio Celestial Muti. Por su parte, algunos de los agentes que han participado en el recorrido, como es el caso de los comerciantes, han subrayado estar a la expectativa de cómo esta obra repercutirá en sus negocios. También destaca en el grupo la presencia de la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física, que celebran el final de un proyecto de peatonalización en el que han trabajado para mejorar la accesibilidad. Si a esto se le da vida, se le da fuerza, se le da motivos para que la gente ven aquí y pase y disfrute y de camino se pueden meter hacia dentro, o sea, casco histórico, mira, pues sería perfecto, pero claro, eso todavía queda, pienso que todavía quedan dos meses. Todo en materia de accesibilidad, movilidad para las personas con movilidad reducida, en silla de ruedas y todo mobiliario urbano accesible, incluso el parquecito infantil, hemos querido que sea también inclusivo. Subrayar que la obra terminará nueve meses después de su inicio, que fue a finales de enero de este año y que se trata de una iniciativa municipal, resultado de la concesión de la subvención de 1,3 millones de euros procedentes del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, sufragado con fondos europeos de la IT.